Palmira, nos tenemos una gran noticia. Así es, uno de los momentos más esperados en el proceso de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial ha llegado. Luego de varias mesas técnicas de trabajo, la Autoridad Ambiental, la CBC, adoptó el Acta de Concertación para el nuevo POD de Palmira. Esto significa que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial cumple con los requisitos técnicos exigidos por la Autoridad Ambiental. ¿Y ahora qué sigue? No lo sé, tú dime. Estamos esperando el concepto final del Consejo Territorial de Planeación. Por último, se lo presentaremos al Consejo Municipal de Palmira para su aprobación. Estamos cerca, muy cerca. De ser aprobado, Palmira tendrá un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que se desarrollará durante los próximos 12 años.